¿Qué es la Procuraduría de la Corte de Apelación? Para dejar las cosas como si no hubiesen pasado. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de aquella procuradora fiscal que ustedes vieron que estaba parada encima de la acera de un lugar que un agente de la Autoridad Metropolitana de Transporte fue y le dijo que estaba mal parada y ella dijo que no iba a mover su vehículo de ahí y él le pidió los documentos y ella dijo que no le iba a dar ninguno de los documentos porque ella era fiscal y que después con la actitud que ella tenía el hombre de Ahmed comenzó a grabar lo que estaba pasando y ella fue a arrebatarle el teléfono al guardia de Ahmed y se cayó. Cuando el guardia de Ahmed la quiso contener y ella después dijo que él le había dado un pecozón y entonces llevaron al guardia de Ahmed y le metieron un mes como medida de coerción en la prisión de Najayo y a la linda princesa de la fiscalía la dejaron bien. Pues eso generó algún tipo de crítica en la sociedad y eso se vio muy mal. Jenny Berenice Reynoso que es la fiscal titular del Distrito Nacional y es justamente área perteneciente a su jurisdicción dijo eso no puede quedarse así, eso no puede ser así porque esta fiscal no se comportó adecuadamente entonces ella misma patrocinó un acuerdo y que se pidieran excusas y dejaran las cosas así. Vamos a ver un corte sobre el tema y al regresar voy a darles algunos detalles del asunto. Decidí ser policía porque siempre me ha gustado servirle a la patria. Mi padre es maestro con más de 20 años y partiendo docencia. Lamento que mi familia haya tenido que pasar por esta situación. Involuntariamente agredí a la magistrada Zulegui Hacker, no fue mi intención. La situación salió de control, pero lo lamento muy bien. Admito, cometí una infracción a la ley de tránsito parqueándome en la acera de la cual voy a responder y voy a pagar la multa correspondiente y por la cual me disculpo con la sociedad dominicana ya que nosotros los que velamos porque se aplica la ley somos los más llamados a cumplirla. Y desempeñando mi cargo con honestidad. Nunca he tenido ni siquiera un vehículo asignado y a pesar de tener 10 años en el Ministerio Público, vivo todavía alquilado. Miren cómo es la cosa. La gente siempre tiene la tendencia a hacer lo que le dé la gana. No importa si usted es ruso, si es chino, si es dominicano, no importa. La gente dice, no, eso es aquí. No. En el mundo entero la gente quiere hacer lo que le da la gana. La diferencia es la regla. Que si usted sabe que usted va a tener que pagar por algo, entonces usted dice, ah, no, eso no lo puedo hacer. Por eso la impunidad es el cáncer más grande que afecta a la República Dominicana. La corrupción y la impunidad. Yo les he comentado antes, he visto en la zona de donde soy originario, del norte de este país, Sosúa, Puerto Plata, Cabarete, cómo vienen holandeses, suizos, alemanes, gente que son así en su tierra, y aquí se montan en una pasolita, sin luz, sin freno, se montan con una morenita detrás, una cervecita y van por ahí dos cervecitas bebiendo y cuando un policía de tránsito lo para, ellos cogen y le dan dos dólares a ese policía, igualito que los de aquí. Gente que viene de Alemania, de Suiza, de Bélgica. ¿Por qué? Porque aquí se puede. Allá eso no se puede. Aquí se puede. Es decir, ah, no, que son suizos. No, es que allá no se lo permiten, aquí sí se lo permiten. Esa es la diferencia. Entonces, ese acuerdo que ustedes vieron ahí, ahí hay una señora que es fiscal, que se paró mal, subió su vehículo en una acera donde no se podía parar, que el agente de tránsito le dijo que no podía, que debía retirarlo de ahí, dijo que no lo iba a quitar, le pidió su documento, dijo que no se lo iba a dar porque ella era una fiscal, y después le fue encima, esa señora le fue encima a ese policía a quitarle el celular, a arrebatarle el celular. En otro país, una persona así está amarrada inmediatamente con esposas puestas, detrás no importa si es fiscal, lo que sea, con más veras si es fiscal. No, y después de eso, ese sistema llega a meterle a ese tipo que cuando tenía su celular en la mano y cuando ella se lo fue a quitar, él lo que hizo que se lo, que él se lo arrebató y ella se cayó. Y lo ponen todavía, lo ponen a leer una cosa que diga que yo la agredí, todavía, para que ustedes vean lo que es eso. Eso se lo redactaron y yo agredí a la fiscal. Tiene él que decir que la agredió a esa señora, tiene que decir. Pero además que el sistema de justicia de este país coja a ese señor y le meta un mes de prisión preventiva por un abuso así cometido por esa señora. Y ella se quede como que nada y ahora ella venga con su cara, yo sé que cometí que infracción. Ahí lo grande, señora, no es la infracción que usted cometió, es que usted cualquiera comete una infracción por descuido, por lo que sea. No, es la arrogancia suya. ¿Cómo usted? No, porque yo soy fiscal y usted está por encima. Entonces, mientras las cosas sean así en este país, esto no se sana. Esto no se sana. Eso le pusieron, a una cosa que está podrida, le pusieron un parche y se acabó. Así no se llega a ninguna parte. Vamos a la pausa. ¡Eso! Gracias por ver el video.